Oye, no dices que la pasamos bien en la noche de ayer Dijo que en la zona, pero prefieras ir Voy a ver la suya, voy a hacer calor y lo voy a ver Por vivo a las venas problemas, mucha lámina me demanda Voy a hacer calor y lo voy a ver Por vivo a las venas problemas, mucha lámina me demanda Me fui de barra, me fui de playa, anoche conozco a una mujer camarada Con su vida eterna dijo todo, yo me cohibí, no le dije nada Y recuerdo que no me acuerdo mal, los chotes de tequila me borraron la rama Era de perder con la bella al lado, bien agrasado, bien desorientado, bebé En clase de rumba, la canache se dio, soltero hasta la tumba, así voy yo En clase de rumba, la canache se dio, soltero hasta la tumba, así voy yo No sé lo que sucedió, ey, lo que sé es que la pasamos bien en la noche de ayer Te dije que ando sola y lo olvido así, el ruido de las olas Oh yeah, te te chile con mi mente, constanza, luxo y alcalde Y que te pedí o sé, el ruido de las olas Pase calor y lo voy a extrañar, olvido a las venas problemas, mucha lámina me levanta Una noche de alcohol, quiere borrar la esperanza y da el dolor No me mando, puedo cantar, elegiré con un ron, lo que no son el amor No sé lo que pasa cuando me tiró, me puse a la luz y luego se acercó La piel danza cuando me besó, aunque su nombre no recuerdo yo Que en clase de rumba, la canache se dio, soltero hasta la tumba, así voy yo Que en clase de rumba, la canache se dio, soltero hasta la tumba, así voy yo No sé si, el ruido de las olas Un saludo, no voy a extrañar, olvido a las venas problemas, mucha lámina me levanta Un saludo, no voy a extrañar, olvido a las venas problemas, mucha lámina me levanta Porque siempre es mejor